Hola, 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 hola Bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal de ASMR En nuestra sección de comida, comida, comida Hoy voy a... no me voy a comer todo este bol porque no puedo Pero hoy voy a estar comiendo... no sé cómo llamarle porque sé que tiene muchos nombres diferentes en cada país Me encantaría que me dijeras de qué país eres y cómo se le llama A... el maíz explotado en tu país Para mí en Venezuela son cotufas En España se le conocen como palomitas Aquí en México me he dado cuenta que también le llaman palomitas Y me encantaría saber en el resto de países de Latinoamérica Cómo se le conoce a este alimento Si abro la boca mientras como en este video es para que puedan escuchar mejor los sonidos Si este tipo de sonidos les es desagradable o no les gusta Es muy fácil, no tienen que ver el video Pero si les gusta, espero que se entretengan No hay trabajo. No hay maldete. Si hay mayores que están totalmente ovviamente Sí que hay amazing. Tampoco de Azurada. No hay ahí. No hay que tratar de algún modo actualizo. No hay. No hay que tratar de hacer con él. No hay que tratar que seguir. No hay. No hay que hacer con él. Lo hay que tratar que no hay que hacer. Yo soy fanática Té de maíz En cualquiera de sus versiones, presentaciones, formas, colores, sabores Todos me encantan Y siempre que hay, las voy a llamar palomitas Siempre que hay palomitas, quiero Estas son de mantequilla, también me gustan las saladas, las de caramelo Aquí en México hay enchiladas Creo que hay de queso, esas no las he probado aquí Porque no sé si puedan picar Y aquí tienen unas como de doritos Pero me imagino que también pica El día está tan oscuro porque quiere llover Ojalá llueva, la verdad es muy importante Pero Se ha puesto súper, súper oscuro Ahí sí se ve Pero aquí dentro de la habitación No se nota No se nota ¡Suscríbete! si se vuelve a desenfocar voy a parar un momento el video para ver si puedo cambiar eso vuelvo un poco mas cerca porque si se esta desenfocando mucho de lejos no se porque pero lo importante es que escuchen los sonidos así que así lo solucionamos y se que esta enfocado siento que se va a poner a llover en breve a ver me voy a acomodar como si estuviéramos aquí en la comisión de amigos cada uno en su sofá a ver si me puedo enfocar un poco mas aquí como si estuviéramos íntimamente hablando muy cerca salió volando una palomita no se ni siquiera porque le hayan puesto ese nombre en Venezuela como dijo se llaman cotufas y tampoco se dice el nombre de donde venga loco no se esperanza si es una palomita si es que no hayan estupido no hayan estupido mal pequeño si es. me acuerdo de pequeña que tenía piñamadas con mis amigas siempre comíamos cotufas comíamos perros calientes o hamburguesas, papitas fritas, pizza que lo hacía la mamá de la casa en donde nos quedábamos pero ahora lo matimos a los regalos siemprepan y a los regalos que hay que mm pero hasn't chuchote i a ¡Suscríbete! 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 Ya está casi mi proceso listo con los brackets ¡Finalmente! Pero como los dientes tienen memoria pues Hay algunos dientes que siempre quieren volver al cita anterior Y él siempre me dice como Hay que tener cuidado igual No comiendo mucho dulcillo A ver Hay cosas en esta vida que yo podría dejar Pero los dulces Nunca En serio Y yo, es en serio O sea, ya me puedes decir tú Que no coma dulces todos los días Que me entra por aquí y me sale por el otro día Y después es el dentista Pasé enfrente de una heladería Me compré un helado Enorme Y ahí comiéndomelo Y paso por enfrente del dentista Y pensé Imagínate que saliera ahora y yo como Te la língüe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé qué le pasa, como que se ahogó. Le dijo, no me vayas a sacar una aguja o algo así de repente sin avisarme porque me impacta demasiado. Y el abuelo, nada, pues tenía que mirar, etc. Me temblaba tanto la mandíbula que el hombre me dijo muérdeme un dedo. Como para que se estabilice y poder mirar porque es que no puedo. Yo lo siento, no lo estoy haciendo a propósito, pero me temblaba tanto la mandíbula. Alguien más me pasan esas cosas. Siento que a nadie le pasa eso. Me siento tan sola con mis problemas. No quería entrar. ¡Suscríbete al canal! 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 Me he comido muchos más De lo que esperaba Pero voy a ir dejando el video por aquí Espero que les haya gustado Que se suscriban al canal Si aún no lo hacen, leen Me gusta como siempre Estoy muy cerca, estoy ahí Sobre sus caras Y que más Se me cuidan muchísimo Como siempre les digo, tome su agüita Aquí tengo mi agüita La bebemos antes de irnos Está por aquí Muy importante beber agüita Ahora está por la mitad Yo creo que esto no llega a ser un litro Pero casi lo es Quizás lo es No sé Así que Beban su agüita Pórtense bien Cuídense mucho Cuiden al resto Y nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.